Hola amigos, iniciamos un nuevo video más en el canal de Sandra Molina. Hoy los vamos a encontrar... ¿De qué se va a tratar hoy Isa? Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, ¿verdad? Bienvenidos al canal de Sandra. Bueno, vamos a iniciar, vamos a continuar con lo que es la construcción de la casa. Vamos a este, hoy, como vieron en el video pasado, se comenzó la sanjeada, ¿verdad? Que le dejé encargada a mi hermana. Entonces, ya está, ¿verdad? Entonces, yo, por motivos de trabajo, no he podido estar con ellas ayudándoles. Pero hoy que tengo este día libre, pues vamos a entrarle con ganas. Hoy vamos a tratar la manera, primero de ellos, a terminar lo que es la fundición. Vamos a comenzar lo que es la fundición y vamos después a seguir con el pegamento de blog al nivel al que hemos acordado siempre. Así que vamos a trabajar de este lado, aquí como pueden ver, aquí está la área en la que hoy se va a trabajar. Así es, entonces, así es donde Iza va a hacer. ¿Qué vas a hacer aquí? El caite, ¿va? El mismo, el mismo patrón, el mismo patrón vamos a conjugar aquí con el caite, el caite de 10 centímetros y este, el nivel de piso. Ajá. El nivel del suelo que va a ser acá, ¿verdad? Ya que vemos, ustedes como pueden ver ahí como está de desastroso, ¿verdad? Por la lluvia que ha vuelto a caer. Y ahorita ya está como empezando a llover, ¿va? Porque... Ya volvió este a venir lo que es el invierno, ¿va? Ajá. ¿El invierno, ¿va? Sí. Entonces ya volvió a caer lo que son las lluvias, entonces vamos a ver como si logramos terminar, ¿verdad? Porque hay que tener fondos, ¿verdad? Este, pero gracias a Dios hemos estado trabajando para ir aquí poco a poco invirtiendo, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a hacer ahorita lo que es la mezcla, vamos a empezar a trabajar. Así es, hoy vamos a hacer la mezcla. Bueno, ahorita vamos a hacer la mezcla, a ver qué. Ahí van a ver cómo lo hacemos. Bueno, entonces ya hice la mezcla. Y ahorita ya lo voy a echar a la carreta. Aquí hice la mezcla lo que es uno, creo, perdón, dos por uno. Ajá. Un abono de cemento por una de arena y una de piedrín, ¿verdad? Como así lo habían estado haciendo ustedes anteriormente, ¿va? Sí. Entonces aquí pueden ver ustedes, miren. Aquí no se ve ni muy pobre, ni demasiado cargado. Acercate un poquito más. Ajá, ahí se mira bien. Y ahí está. Hasta la mezcla está adecuada para que quede ni muy débil, ¿verdad? O sea, no va a quedar ni muy débil, va a quedar bastante fuerte. Ahora ya que, como ustedes pueden ver, está bien correcto. Sí. Para la fundición, bien chiclosita. Sí. Entonces vamos a jalar ahorita lo que es este poco de mezcla para hacer lo que es el kite. Aunque ahorita está bien mojado el zanjón. La zanjón, la zanjón está bien mojado. ¿Y no se puede así o qué? Bien. Bien, mejor todavía porque entre más mojado, entre más mojado, más mejor. Ahorita ni agua le vamos a echar, pero voy a conseguir otra cubeta para... ¿O en la carreta la podemos jalar? Sí. ¿Aquí se puede cortar el kite? Ajá. Es que no es igual que agarrar de arena colada, va a estar como ya bastante piedra. Esa ya piedra, este es un poquito. Sí. Pues sí, vos, ¿y te gusta el trabajo de ayudante de albañil? Sí. Ah, ¿será? Creo que es un poquito costosa, pero sí me gustó. Ajá, pero miren, bien guapa anda trabajando. Ahí está. No, yo no, ahí. Es que como ayer me salí y ahorita sí estaba trabajando y hace el oficio. Ajá. Ahí me viene a ayudar por ratitos. Ahí siempre estoy tratando la manera de señarle, va. Porque la verdad que es necesario que ella aprenda, ¿verdad? Aprenda. El trabajo, la verdad, este trabajo es para, para, es más que todo para hombres, va. Pero no es nada malo que las mujeres aprendan. Que las mujeres hagan esto. Ajá, porque. Es digamos que es un inseg. Las mujeres y hombres pueden hacerlo. Sí, o sea, del hecho que sea un trabajo pesado para hombres, no quiere decir que las mujeres no puedan hacerlo. Pero va a estar bien para las mujeres también. Sí, claro. Es bueno aprender todo un poco. Sí. Ajá. ¿Ahí está bien? Sí, ahí va. Vamos a echar ese otro poquito. Bueno, muchachos, entonces así es como va quedando el kite. Miren, yo oigo raro decir así como kite. Yo igual. Así como kite. En el Salvador no. Miren. No se menciona esa palabra de kite. Ajá. Yo imagino cuando hay un kite algo así, va. Bueno, entonces así es como va haciendo el kite Isaías, va. ¡Pilas Isaías! Pero bueno, uy. Se da la tierra. Ay, Dios. Como está bastante húmedo, va. Ajá. Así como aquí me paro, yo ve. Se cae la tierra. Es puro kite, va. Sí. ¿A qué no le decís? Aparte de kite, es como más le decís a los... ¿A los que te pones? ¿Cómo así? O sea, ¿qué otro nombre le mencionas aparte de kite? Chanclas. Chanclas. Ajá. ¿No le dicen llinas aquí? Hay personas que sí. Llinas, pa. Ajá, llinas, chancletas, chanclas. Si entendés, si yo te digo pasarme las llinas, entendieras que es. Sí. Obvio. Aquí casi no se le dice llinas. Ajá. No sé en qué otro. Bueno, en México creo que le dicen chanclas. Sí. Aquí a los que dicen que hay que ir acá. En El Salvador, llinas, le dicen. Vean, la mayoría llinas, le dicen. Ajá. ¿Qué estás? Bueno, entonces como... Nos va a tocar hacer otra pequeña piladita... ...de mezcla, con concreto. Porque no nos bastó, no nos alcanzó. Casi como a la mitad, llegamos, sí, a la mitad. Entonces con otra bolsa de cemento, llegamos a lo que es la terminación de ese caite. Échamele de ese también de aquí, porfa. Vamos a echarle poco. O echarle de esa, sí. Echarle. Este, agarrar la de... Entonces ahí está Stephanie ya llenando la otra carretada. Vamos a hacer otras dos carretadas para poder avanzar, para poder terminar. Yo pensaba que iba a ser así, arena... Colada. Y no quede esa, ¿verdad? Arena colada, no. Este, lo indicado para hacer este... El cimiento, o la fundición, es arena con piedra. Ajá. Ajá, es arena con piedra. Aquí pues le estamos echando de la misma piedra, de la arena que se ha colado. Porque no, o sea, es para que no se desperdicie, ¿verdad? Ajá. Porque también es útil. Pero lo más adecuado, bueno, ya para trabajo ya más... Bien hecho, por decirlo así, tiene que ser piedra grande, grava. Ajá. ¿Ya has visto la grava? No. No, es una... Unas parvas de piedrita, no la has visto, que llevan las camionadas de piedra. Esa es la grava. No me he dado cuenta, pero aquí... Ajá, este, ese es lo que sirve para esos trabajos de fundición. Ajá. Pero bueno, ahorita lo vamos a hacer con lo que es los desperdicios de la arena que se ha colado. Bueno, miren este, ya la Estefany... Puchiga Estefany, mira. Ya está sudando. Es que qué calor se siente ahorita, se ha soltado un vapor tremendo. Sí, pero ahorita sí como está nublado, de ahí se ve como va saliendo el sol. Sí, la verdad que sí se siente un gran vapor, pero bueno... Sí, pero ahí tengo mi agüita yo. Ahí está tu agüita, va. Ahí está mi agüita. Para hidratarte. Para relajarme. Es bueno, la verdad, sudar porque, este... Como te digo, uno pues la verdad muestra que trabaja, va. Sí. Trabaja y... Mi papá, él antes, él era albañil, él hacía casas, él hacía un montón de casas. Pero, él ya murió. Él ya murió, yo tenía como seis años, cuando él murió y yo antes con él me iba a trabajar. Pero yo sé, de ahí, de cuando estaba pequeña, ya de tantos años, o sea, ya no, él murió y yo jamás volví a hacer eso, ¿verdad? Hasta ahora. Hasta ahorita que yo estoy haciendo. Y pues yo, le iba a ayudar a mi papá, pero la gente, él ya, ya murió. Sí, ya pudiera más, ¿verdad? Sí, pero... Él ya, ya fue a mi tío. Ya partió. Sí, la verdad, hay veces que yo me pongo a llorar allí, Sandra. Hay veces que estaba en la pila, yo estaba lavando trastas y llorando, yo sé cómo... Él cuando yo estaba chiquita, él me decía mi corazón de melón. Ajá. Y la gente me halló con mis ojos rojos, entonces, ¿qué tiene? Es que no estoy triste como por mi papá, le decía. Y él me ponía a recordar todas las veces. Yo, yo no trabajaba antes, ¿para qué? Pero él falleció, yo estoy ayudando a mi mamá. Sí me cuesta un poquito, pero ahí voy, gracias a Dios, o sea, estoy trabajando y apoyo un poquito a mi mamá. Pero sí, la verdad, me hace tanta falta que él venga y me diga... Mi corazoncito. Que me dé consejos, mi corazón de melón, mi abrace, porque, o sea, yo necesito un abrazo de mi papá, pero lásicamente no lo tengo. Pero sí tengo a mi mamá, entonces, yo por ella voy a luchar. Y aquí, aquí, aquí a todos se nos ha ido nuestro papá, también a la Andrea, ¿verdad? Ahí está la Andrea, miren, la gigantona. Entonces, a la Andrea también ya hace poco se le murió su papá. Sí, no sé si han visto también que la señora que vende lotes ahí que viene, o sea, me da tristeza porque yo antes ahí en la capital también salíamos a vender con mi mamá. Ajá. Y yo la apoyaba mucho, o sea, yo desde chiquita ayudaba mucho a mi mamá, le ha cuidado a las niñas, le ha trabajado, entonces, no sé, ella ahorita está en la casa, pero ella se los hizo, cuidar a las dos niñas que mi mamá tiene, entonces yo me puse a trabajar. La verdad, no sé cuánto me gustaría tener a mi papá, pero ya no se puede, no queda de otra. Bien, es bien triste, yo igual hace poco se me murió mi papá también, y la verdad que sí, este, da ganas de llorar porque uno recuerda esos momentos de cuando, este, que ya te dio un abrazo, te da un consejo. Es como así, como tener el día del padre, o sea, yo a quién le voy a dar regalos si no tengo, o sea, digamos que yo estaba aquí, mi papá está, está enterrado ahí en la capital, en la, en la verbena que le dicen. Ajá. Entonces, ya tengo tiempo de no ir a verlo ahí en la tumba, va, porque ahí incluso hay una foto de él, y tengo que poner con él, la verdad, como vea tristeza, pero, no sé. Vamos a ir un día a visitar la tumba del papá, del Estefane. Sí, a ver que, hay veces que quería ir, pero cumplió años y no lo pude ir a ver, me pasó el día del padre, no lo pude ir a ver, el día de, el día que murió, tampoco lo pude ir a ver. Sí, la verdad, me hace falta tanto, hace poco, ayer creo que fue que me puse a llorar, no sé, me sentía triste y quería, no sé, necesitaba un abrazo y me decían que no tiene nada, decía yo. Es que, la verdad, como duele y la verdad, ay, no sé. No hay palabra para describir. Ajá, yo quisiera tener un papá, pero no se puede ir, no sé, me siento triste. Sí, igual me siento yo, igual, pues. Yo desde chiquita sufribo mucho, no sé, pero mi papá tomaba mucho. Ajá. Ajá, y él le pegaba mucho a mi mamá. Sí. Entonces, pero él antes, él le trató de tomar, él se quedaba en la calle, yo con mis hermanas los iba a buscar, él andaba de embolo y así, mojado, yo los llevaba, los llevaba para la casa, saliéndonos con mi hermana de noche a la calle, y saliéndonos a buscarlo, y lo llevábamos para la casa, pero, sí, yo les contara todo lo que ha pasado y, la verdad, como duele. Sí. Es muy triste, pero, pero, eh, no sé, va, a veces son temas bien complicados, pero, este, tu papá te mostró mucho amor a vos. Sí, él, cuando me tocaba mi carrera, él se sentaba conmigo y me decía, eh, él me decía mi nena o me decía mi corazón de melón, eh, venga, me decía, yo lo voy a estudiar y él se sentaba conmigo, me ayudaba, pero... ¿No eras la consentida? Bien. Ah, con razón. Bien. Somos cuatro, está la, yo soy la más pequeña, está el varón, la otra que tiene 23, el que tiene... Pero él ya tiene, mi hermana es apuntada, mi hermano también, solo que, quedamos cuatro hembras, donde es, o sea, mi hermanita de, de, que va a cumplir un año, la de cinco, y la de diecisiete, y yo soy la que tengo, y somos cuatro que estamos ahí con mi mamá, apoyándola, solo somos dos que apoyamos a mi mamá, porque las demás están pequeñas. Ah, sí. Ajá, entonces... ¿Qué recuerdo más bonito tenés vos de tu papá, que vos te acordés más? Siempre hay un recuerdo que resalta más que otro, va. Es cuando veníamos de... bueno, mi papá estuvo internado, porque nosotros, él tomaba mucho, lo fuimos a internar, y un día... Bueno amigos, entonces, así como ya nos quedó lo que es el kite de fundición, y ya no seguimos con la historia de Stephanie, sino que hasta la próxima vamos a seguir con las historias, que tenemos mucho que contarles. Entonces, con este video nos despedimos, y hasta la próxima. Adiós.